y no van a estar metidos pues oiga, oiga, cuando ve la cosa seria le va a cobrar a ver ahí dije yo, no dije si si dijiste va pues ahí dijo que, 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 que quiere seco que quiere seco que yo llegué allá y le digo que pasó, se cuidaba ni con todo si me dijo hoy si dijo y le dijo para que me dieran una hora con la Jessica a mi también ahorita que vino me dijo dice que viene decidido ya ven que no es el único sembrajo dice que le presta la casa Armando dice que lo vayamos vaya, ya ves que la misma hora Armando le presta la casa al seco y a la diana muchas gracias que la presta si la presta seco ya le conseguimos un hospedaje y a una muchacha jajaja es un buen tío buen tío buen tío estamos viviendo con la casa que la lleve para que para que para que va a molestar a la ala la la jajaja 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 imagínense que no para que el que viva seco y el seco le iba llegando a la Jessica que aquí vamos a vivir nosotros mas caso en mi casa yo he trabajado duramente para andar A usted le consta que yo he trabajado bastante para la casa. Perdón. 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 ¿Perdón qué? ¿Perdón qué? ¿Ya está cancelada la deuda? No, pero... Si yo le digo ahorita, ahorita le hago una transferencia y ya estuvo ya. Pues si pero no todas. No. No, es millonario. A ver, a ver, a ver que usted me... A ver que usted me humilló. Ay, calmate Nayeli. A ver que usted me humilló allá en la barra, ¿de acuerdo? Que me había prestado los 3 pesos. Ah, de acuerdo ya. ¿Qué tiempo? Cuando me prestó para la visa, me prestó los 3. Y yo los devolví mejor. Ah, ¿para la americana? Ajá. No, para la mexicana. Ah, para la americana. Ah, usted me lo prestó. Y mejor se lo devolvió. Sí, lo devolvió porque tenía los otros, marica. No, él me lo devolvió porque usted me dijo de qué. De la moto. De mi moto. Es realmente resentido. Oiga, la marica. Sí. Se enojó la marica. Disculpa, pero es mi moto. No, no, no. ¿Y qué parte? Ahí no la había vendido todavía. Si no, es que... Ah, que le dije yo que iba a comprar una mejor moto. Que se moja y iba a comprar una mejor moto. No, es que mira. Y solo por eso. Tiene para comprarse una BMW, como dice. Ajá. Pero jolo, jolo, jolo. Pero jolo, jolo, jolo. Y se sintió humillado por eso, camarada. No. Jueela. Pero ni yo que no tengo nada por usted. Sí. Y se sintió humillado la muchacha resentida. Algún día ahora me he pasado una y algo más. Siento resentido. Fue conmigo. Chau. Cree que nada. Con que a Julito la acababas vos por el mojo que le compro a Kevin, camarada. Y ahí no era humillación tuya. Es que vos sos... Vos sos igual que la Nayeli, camarada. Es que cuando ustedes humillan no sienten que están humillando. Pero cuando sea para ustedes una cosita. A Julito la humillaba cada rato. Sí. Julio, estas motos le llegan para que tengan puestos. Para que tengan puestos. ¿Sabes? Es que no lo dijimos, Julio. Julio, para que no lo hagas. Julio, te guardas este teléfono para que déjame un buen teléfono. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo más humillada a Julito? Cuando le decís que la tiene recia. Vaya, pero que es cierto porque yo lo he visto. Pues sí, pero humillaba porque a él no le gusta. No, pues no es aquello pues. Yo tengo tiempo de nueva hueva a nadie así. ¿Y quién no humilló? A mí sí. No, usted lo malhegó. Me humilló. Usted no malhegó. ¿Quién? ¿Quién quiere decir quién humilló? ¿Quién quiere decir quién humilló? ¿Quién quiere decir quién humilló? ¿Cuándo? La última vez. ¿A dónde? A su mamá, Guaruta. Ah, eso sí. Vaya, eso. Ah, 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 negativo. Ah, 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 negativo. Ah, por favor, cuántas tienen caído. Pongan el video, camarada. Pongan el video. Pongan el video. Sí. Pongan el video. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? No, no tiene la culpa. No, no tiene la culpa. ¡Parrándola, Jessica! ¡Uh! Porque no tiene la culpa. Solo porque ella quiso. Vaya, entonces... ¿Quién es tu chucho? ¿Quién tiene? ¡Qué diablos! 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 Tiene más bigote que más. ¡Ya ven, Nalo! ¡No tengo más puesto! O sea, vea que por acá estamos la Sandra. Vaya, entonces... ...estamos en el Tour de los Sueños. ¿De los Sueños? Eh... Esta es la casa de Armandini. Sí. Pero... hay una casa que está en progreso que está lejos de aquí de un pollo está cerca y porque nos vamos a ver primero se la vamos a ver primero hay recomendación de lo mejor a lo peor y se la quiere ver a pollo terminado no para terminar te voy a decir y por casa hablabas o sea que la nadie te quiere dar a entender que si no fuera por ella no 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 a la vida y bueno vaya amor vaya amor todavía le dice señal a la cuenta y como que dice si me habla le damos la parranda pero que me dice yo así para que me dijera algo y no 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 porque voy a decir la verdad me voy a pasar por acá ya le ensuciaron al hombre armando por favor la diana era un vídeo que no le importa yo que parece la casa de ella vamos a ver el apoyo le cayó no 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 le cae cuando se secretan en vídeo camarada este poco es fácil de cuando y que gritos más bellos le dije así usted me tiene que contestar lo que le voy a decir y le dije vas a ir en la playa te vas a quedar haciendo las tareas creo que no voy a ir me dijo porque quiero hacer las tareas y por eso le eche el brazo pero con la norma está camarada saliendo del cuarto de armando caminata para llegar a la casa de pollo la que están construyendo está esto que ve aquí es la calle que va a haber en un futuro pavimentada pavimentada y aquí viene la calle para caben y acá viene para allá y de ahí sigue para allá a la calle este llegar el río y después de haber caminado horas y horas y horas llegamos a la casa de pollo qué lejos está la casa de pollo mucho caminamos camarón si qué pasó qué pasó pero la hueva ya sabe el título que tiene la hueva ya sabe el título que tiene y por qué dice que el pollo le cobre 50% si le cobro 100% usted cree que 50% si le gusta el diseño que va a tener esta casa si le gusta el diseño que va a tener esta casa eso le iba a preguntar de qué a usted que no se ha metido regresamos al siguiente video Camarón porque usted si me puede decir así a mi y yo a ver por qué va si puede si puede seme agua para que me baje lo que quiero decir si puede ahí anda agua el camarón de la vida en el oído a nano dígale mejor y después me dice a mi nano que le pase no no si si en la punta va a parar la secretaria le damos no 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 ¡Suscríbete!